En San Carlos, a 30 días del mes de junio del año 2014, se da inicio al acto central de celebración del 81º aniversario de la Policía de Investigaciones de Chile. Damos inicio a esta ceremonia, entonando todos juntos nuestro libro nacional, para la cual se les invita a los presentes a ponerse aquí. A continuación, el jefe subrogante de la Brigada de Investigación Criminal San Carlos, su comisario don Alex Ortiz Gutiérrez, dará a conocer una reseña y parte de la gestión de la unidad policial, con motivo de la celebración de este nuevo aniversario institucional. En esta ocasión tan especial, es un honor y orgullo representar a todos los funcionarios de la Brigada de Investigación Criminal San Carlos, en este evento tan significativo, ya instaurado en nuestra comunidad a la cual nos debemos. del mismo modo, entrego los saludos y agradecimientos a todos los presentes, de parte del jefe de la Brigada de Investigación Criminal San Carlos, el comisario don Hugo Mancilla Colli, por acompañarnos en este acto tan solemne. Octogésimo primer aniversario de la Policía de Investigaciones de Chile, PDI, experiencia al servicio de todos. Una institución moderna es aquella que apuesta a mejorar sus limitaciones y debilidades, formulando estrategias para su desarrollo en pos de dar mejor eficiencia, eficacia y la calidad de su servicio. Este es el caso de la Policía de Investigaciones de Chile. Bajo este contexto, la modernización ha sido concebida por nuestra institución como un proceso esencialmente integral y colectivo, producto de un trabajo serio y planificado, que ha unido a la voluntad de cambio de todos sus integrantes, ha permitido consolidar a la PDI como una de las organizaciones policiales líderes en materia investigativa. No obstante, de ser esta nuestra misión principal, se suma a ello el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, que se dio inicio en el año 2010 y con su término pronto año 2015, denominado Minerva II. A través de sus cuatro ejes, la investigación criminal, prevención estratégica, control migratorio y seguridad internacional y seguridad pública y ciudadana, cuya finalidad no sólo es determinar los lineamientos generales de la política institucional, sino que continuar con el fortalecimiento de las metas y objetivos ya trazados. Más aún cuando día a día se conocen las distintas evoluciones que sufre el delito en nuestro país, ya sea utilizando la tecnología como aplicando nuevos conocimientos. Es por eso que este escenario contempla la misión de dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y su seguridad interior. Ya han transcurrido más de ocho décadas de trabajo profesional y especializado, donde la PDI vuelca su experiencia para satisfacer la demanda de la sociedad, entregando su experiencia vinculada a un método de investigación basado en el tratamiento científico de las evidencias, es el levantamiento de la información y el análisis criminal, además del desarrollo de técnicas de inteligencia policial. A nivel local, la unidad de San Carlos fue creada el día siguiente de la creación de la PDI a nivel nacional, siendo esto una clara señal de la Policía de Investigaciones de Chile, que comenzaba a posicionarse como una institución pública al servicio de todos, con la finalidad de llegar a los lugares más complejos geográficamente. Actualmente, lo más importante con que cuenta esta Vigrim San Carlos son sus 21 funcionarios, los cuales realizan distintas y diversas labores, hombres y mujeres, que diariamente entregan lo mejor de sus capacidades, competencias y compromiso, tanto como personas como profesionales. Es todo esto con la finalidad de alcanzar los objetivos que nos han propuesto a nivel institucional. Es por ello que les agradece sinceramente el incondicional sentido del deber, la probidad, respeto al prójimo, sin hacer distinción alguna de ningún tipo, entregando siempre un servicio de calidad, pero esto no podría ser posible sin el irrestricto apoyo de sus familiares, quienes han asumido íntegramente lo que significa formar parte de esta gran familia que es la BDI. Para ellos, muchas gracias. En este rol de resolver una necesidad, requerimiento o solicitud, es que los detectives de la Vigrim San Carlos cubren las nueve comunas que forman nuestra jurisdicción, la cual, por su territorio, es necesario desplazarse a distancias considerables. Pero esto no ha significado que se genere una disminución en el compromiso y alcance de las metas que se han trazado en esta unidad. Cabe ser presente que actualmente se está trabajando con dos juzgados de garantía, tres juzgados de policía local y el Ministerio Público a través de sus dos fiscalías, San Carlos y Guilín. Durante el periodo 2013, nuestra Brigada de Investigación Criminal ha concretado diversas actividades de notabilidad a nivel comunal y provincial, donde se destacó el primer seminario relativo a la evolución de sectas religiosas, con la finalidad de que nuestros detectives vayan adquiriendo conocimiento y la expertiz en esta área que ha tomado connotación a nivel nacional. Del mismo modo, de la participación en capacitaciones permanentes en el área de la criminalística, como fue en este caso el curso de huellografía, dactiloscopía y tratamiento de la evidencia, el trabajo del sitio de suceso en incendios de bosques forestales. Todo esto con la finalidad de aumentar la capacidad y competencias investigativas de nuestros funcionarios. Por cuanto la PDI de San Carlos, al no ser una brigada especializada, lo que significa que no se desarrolla en una sola área específica, sino que al contrario, abarca una gran gama de delitos que en su mayoría son considerados de mayor connotación social. Es por eso que es necesario ir siempre un paso adelante de la evolución de ellos. Todo lo anterior se puede ver reflejado en el ámbito operativo, lo cual en términos generales y como se ha señalado anteriormente, al ser una brigada de investigación criminal, nos está exenta de estos logros, por lo cual se puede señalar que en dicho periodo se logró la incautación de 121 gramos de cocaína base, lo que asciende a la suma aproximada de 1.200.000 pesos. La incautación de cuatro vehículos particulares, estableciéndose que dichos automóviles se encontraban con su documentación adulterada. De igual manera, se destaca el trabajo que se realiza en conjunto al Tribunal de la Familia de esta ciudad, logrando con ello la obtención del pago de pensiones de alimentos de mercadas por una suma total de aproximadamente 43 millones de pesos, lo cual va en directo beneficio de sus demandantes. Asimismo, se obtuvo un incremento en la puesta a disposición de tribunales de justicia a personas con órdenes de detención escritas o pendientes. Todo esto con el apoyo y compromiso del Ministerio Público a quien se le agradece en esta ocasión. Creo que de igual manera es necesario destacar y dar a conocer el trabajo que se realiza en el área educativa, que está dirigido a la prevención, el cual no siempre es conocido por nuestra comunidad. Permanentemente se trabaja con las distintas redes de apoyo social, como CONACE, PREVIENE, la OPD, Servicios de Salud y los Establecimientos Educacionales, lo cual nos ha llevado a obtener diversos reconocimientos de parte de ellos. Dichas actividades se ven incrementadas en nuestro mes de aniversario, trabajando en charlas educativas de temas relacionados al bullying, grooming, delitos informáticos, delitos sexuales y la prevención y el consumo de drogas, entre otros. Es así que esta Vicrim San Carlos logró gestionar, a través de nuestra Jefatura de Logística, entregar en donación al Cuerpo de Bomberos de esta comuna una torre autosoportada de 18 metros, lo cual tiene como función ser base de antena de transmisión y la que irá en directo beneficio para las altas labores que esta noble institución realiza. No se puede dejar de señalar que se han logrado avances significativos para la pronta puesta en marcha de la construcción del ansiado cuartel para la Policía de Investigación en San Carlos y su Comuna, toda vez que se aprobó el Red Estudio de Impacto Sismológico, el cual tendrá como objetivo tener los más altos estándares de calidad de edificación, lo que comenzará a efectuarse en esta semana, siendo esta la última etapa y definitiva para la licitación de construcción. Es por ello también que le doy el agradecimiento a nuestro Jefe Provincial, quien ha estado admirado en realizar esta labor. Antes del cierre de mis palabras, doy la gracia a todos los representantes e integrantes de organizaciones sociales, entidades públicas, comunidad educativa, municipales y redes de apoyo, con las cuales interactuamos día a día por ser su permanente apoyo a nuestra gestión. En mi calidad de Jefe Subrogante, quisiera reiterar que fue un alto honor presidir este magno evento y representar a todos los funcionarios que conformamos la PDI de San Carlos ante tan distinguido auditorio. Finalmente, para mis estimados colegas y sus familias, serán nuevamente estas últimas palabras donde se les reconoce de forma pública que son ustedes los gestores de los logros que se han alcanzado y se alcanzarán en un futuro cercano en esta víctima de San Carlos, ya que dependerá de su profesionalismo, esfuerzo y sacrificio de seguir aportando para avanzar en la consolidación de una organización policial mejor y más moderna, de alto rendimiento y plenamente insertada en la sociedad, porque soy un convencido que son los funcionarios lo más importante que tiene la PDI. Es ese capital el cual irá creciendo en conocimiento, compromiso, lo cual podrá hacer aún más grande a nuestra institución. Muchas gracias. Entrega de estímulos. La carrera policial está compuesta por episodios de gracia de gracia, lo que sin duda son conllevados con temple por cada uno de los funcionarios que componemos esta institución. En esta ocasión hemos querido hacer un alto para homenajear a los funcionarios que han entregado su vida al servicio de este país. Invitamos pasar adelante a los asistentes administrativos, señora Nidia Contreras Parra y don Ramón Valenzuela Sáez, por haber cumplido 20 años de servicio efectivo de nuestra institución. Gracias. Gracias. ...conocer profesionalismo y empleo de un funcionario en el área cooperativa, que con sus actitudes ayudaba a obtener las maligrencias policiales, las que de uno u otro modo han adaptado a la tranquilidad social de nuestra jurisdicción. En esta ocasión, el investigador de testímulo es el inspector Don Víctor Venegas Ormazaba. En esta ocasión, la Colafam San Carlos, encabezada por su presidenta, doña Fabiola Fuentes de Ortiz, hace la entrega de un estímulo al funcionario más colaborador con dicha organización social, premio que será entregado al subinpector Cristiano Liliana Venegas. El investigador de Chile se ha realizado un sustante perfeccionamiento para poner su experiencia al servicio de todos los tiempos. Es por anterior que en esta científica ceremonia se hace entrega de los certificados de aprobación del curso de cuello y grafía, daquiloscopía y tratamiento de la evidencia otorgado por el Centro de Capacitación Profesional CECAPRO de la Policía de Investigaciones de Chile. Invitamos a pasar adelante a los subinpectores Paul Muñoz Orfmeyer y Paulina de la Parada, quienes por su distinguida participación en el curso antes de señalado, ponen a disposición de nuestros usuarios su expertisa en el tratamiento de evidencias y levantamiento de huevos. La Brigada de Investigación Criminal San Carlos quiere hacer un reconocimiento a funcionarios destacados de cada uno de los servicios con quienes más comunalmente nuestra institución trabaja. Invitamos hasta adelante entonces a don Ramón Zavaya Sepúlveda, por el juzgado de garantía a don Eugenio Venegasoto y por la Fiscalía de la Calde San Carlos a don Mauricio López Cano. Gracias. 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 La Policía de Investigaciones de Chile ha querido destacar y reconocer la entrega evangelizadora del pastor don Víctor Insul San Luis, que en este año ha cumplido 50 años de pastorado de la Iglesia Mentecostal de Chile. Gracias. Muchas gracias. 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 Si somos americanos, somos hermanos señores, tenemos las mismas flores, tenemos las mismas manos. Si somos americanos, seremos buenos vecinos, compartiremos sentido, seremos buenos hermanos. Si somos americanos, seremos una canción. La Brigada de Investigaciones Criminal San Carlos, en el contexto del 81º aniversario de la Policía de Investigaciones de Chile, ha organizado un concurso de cuento y dibujo, haciendo partícipe de esta actividad a los alumnos de las comunas de San Carlos, San Fabián y Ñinquén en los niveles de 1º a 4º básico, de 5º a 4º básico y enseñanza media. Categoría de dibujo 1º a 4º básico, otorgado a don Rodrigo Morales Parra de la Escuela G-119 de las Arboledas. Categoría de dibujo, 5º a 8º básico, Carla Betancur Betancur, de la Escuela José Miguel Carrera de San Carlos. Categoría de cuento, 5º a 8º básico, Máximo Monsalve Esparza y Bernardo Navarrete Muñoz de la Escuela G-131 de Quilelco. Categoría de cuento, enseñanza media, a Camila Quesada Figueroa, del Liceo Diego Portales Palazuelos. Gracias. Gracias. Categoría de dibujo, 1º a 4º básico, don David Morales de Quelle, del Colegio Palazuelos de la Vida. Categoría de dibujo, de 5º a 8º básico, la señorita Tayán Hernández Mañejo, de la Escuela G-136, Manuel Castillo Blanco. Categoría de dibujo, enseñanza media, señorita Danae Pantoja Alexuela, del Liceo Agrícola de la Escuela de San Carlos. Categoría de cuento, de 5º a 8º básico, don Leonardo Sepúlveda Locarias, de la Escuela de Semita, Niqueo. Categoría de cuento, enseñanza media, señorita Marta Lila Rín Vázquez, del Liceo 90 Señora de la Bercena. Gracias. 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 La que no tiene en busco del 1º a 4º básico, Álvaro Silva Arena de la Escuela Santa Rosa. Categoría de dibujo, de 5º a 8º básico, David Cofre Vázquez, del Colegio El Árbol de la Vida. Categoría de dibujo, enseñanza media, don Boris Soto Muñoz, del Colegio El Árbol de la Vida. Categoría de cuento, de 5º a 8º básico, Daniela Romilar Salinas, del Liceo Nuestra Señora de la Bercena. Categoría de cuento, enseñanza media, Samantha Lizana Rodríguez, del Liceo Nuestra Señora de la Bercena. Categoría de Bercena. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Gracias. La ilustre Felicidad de San Carlos se ha creado aceptación y teniendo ceremonia entregando al balo del doctorio a los jefes coronarios de San Carlos con una vez que pudieras. Gracias. Reconoce a la Policía de Administraciones de San Carlos por su alto compromiso por la afectación del abuso a menores en el abnegado trabajo que ha realizado en apoyo a las actividades de protección que ha realizado Borbichon en las comunidades de San Carlos. Hace entrega de estímulo Dr. Luis Cargo Entregas, coordinador de lucha cultural de Warby. Muchas gracias. Para financiar este acto invitamos a todos los presentes a entonar el himno del tribo. Gracias. Gracias. Gracias.